Hoy tuve una entrevista con Paula Neuer, que es una contadora de aquí, que vive aquí en nuestra zona y que ha trabajado mucha experiencia en lo que tiene que ver el ejercicio profesional en bancos, en empresas grandes. Y hoy conversamos con ella bastante sobre el funcionamiento de la municipalidad, el estado de las cuentas municipales, y bueno, aceptó el cargo, así que durante el transcurso de la semana, probablemente hacia el fin de esta semana, ya prestando juramento y haciéndose cargo en forma efectiva en la Secretaría de Hacienda. Bien, ¿va a ser el rango de Secretaría de Hacienda o va a ser como hasta ahora era Secretaría de Gestión y Finanzas? No, no, Secretaría de Hacienda. En realidad en el organigrama estaban las dos, la de Coordinación y Finanzas y de Hacienda, la de Hacienda no estaba cubierta porque la cubría el mismo Secretario de Coordinación, bueno, directamente eso lo hemos conversado con los concejales, vamos a volver a, digamos que la coordinación, la coordinación política la va a hacer la Secretaría de Gobierno como se había hecho antes de 2019, como se vino haciendo siempre en nuestra ciudad. Más allá de la experiencia contable de cualquiera, sea que ocupe el cargo, no deja de ser también una faz política en el sentido de la asignación de recursos, todo lo que tiene que ver con el presupuesto, qué tanto se ha hablado con ella sobre este tema y quién va a tomar en definitiva también decisiones al respecto. No, en realidad como se va a hacer con ella que va a asumir recién, ella tiene una faz política que es cierto, va a llevar adelante técnicamente lo que definamos políticamente aquí en este despacho, junto con los concejales y por supuesto ella que con el tema de la asignación de fondos, o sea, de hacer, digamos como yo veo la política financiera del Estado, de la municipalidad, que es que para cada acción, llámese obra, programa, alguna asistencia o lo que se haga desde la municipalidad, tienen que estar los fondos disponibles y esa es la tarea fundamental que ella va a tener y por supuesto, después en el caso de emergencias, que es lo que suele suceder, lo tuvimos con la pandemia, es reasignaciones de fondos y para eso, bueno, hace falta una visión por un lado técnica, por otro lado política, es el mix de ambas, así que bueno, ella estará en ese mix, pero las decisiones políticas van a seguir tomándose como han sucedido siempre desde el despacho de intendencia. En otras tareas está el tema presupuestario también, ¿no? ¿En qué Estado se encuentra, recordemos, el presupuesto para el 2022? ¿Ya se ha trabajado con él? Nosotros tenemos, digamos, lo que debería ser, lo que debería suceder siempre es que para tener el presupuesto municipal debemos saber qué pasa con el presupuesto provincial, cuáles van a ser los ingresos provinciales, qué políticas va a tener la provincia y para que la provincia lo pueda tener hace falta que esté el presupuesto nacional. Así que, bueno, con todo eso, recién en estos días se ingresó el presupuesto nacional al Congreso de la Nación, no sé si en forma efectiva o un borrador, así que yo el día de mañana o pasado, no tengo bien claro cuándo, según el cronograma, cómo nos dé, tener una reunión con los secretarios para pedirles ya formalmente la elaboración, primero de los programas que tienen ellos para el próximo año, ver cómo se termina este, como empieza el próximo, y esperamos para fin de octubre tener el presupuesto municipal.